Pero si quieres, podría ayudarte. ¿Cómo es que puedes ayudarme? Zeng, ¿acaso tú trabajas aquí? No, claro que no, pero tengo un amigo aquí. Puedo darle tu currículum y quizás haya suerte. No, gracias. Prefiero entregarlo en persona. Será un esfuerzo en vano. ¿Y no te volverán a llamar? ¿Y si vamos a ver a tu amigo los dos juntos? Quizás así tenga una oportunidad. Sí, pero sería incómodo. Oye, un currículum bien escrito aumenta tus oportunidades en 30%, ¿lo sabes? Ay, que sabe lo todo. Y si vamos juntos, no podrá ser mucho más por ti. Bueno, te haré caso. Gracias. De nada. Además, todavía te debo una maleta. Creo que no necesitaré maleta en mucho tiempo. Solo entrega mi currículum. Claro. Nos vemos. Adiós. Mer, cariño, ya nos vamos. Ven. No puedo creer que no llegara. ¿Puedo ayudarte? No creo. Si vuelves por aquí, prueba el suflé de chocolate. Me gustan más cosas como los canolis, pero lo tendré en cuenta. Gracias. Ya recuerdo quién eres. ¿Disculpe? Canolis. Cocina italiana. ¿Cocina italiana? Deja que me explique. Viniste a mi restaurante con tu maleta. Te ofrecí un suflé de chocolate, pero ya te estabas yendo. Claro, claro que me acuerdo. Qué memoria tienes, increíble. La verdad es que no tengo tan buena memoria, pero de ti no me pude olvidar. Disculpa. ¿Qué se supone que estás queriendo decir con eso? No, por favor, no me malinterpretes. Solo me refería a la comida. Nada más. Mert, cariño, ven, vámonos ya. Pero quiero tocar el piano. Sí, pero no es el lugar indicado. Vámonos, tenemos que irnos. Bueno, no conozco tu nombre, pero yo soy Tarik. Al final hice esos dulces que mencionaste. Creo que son muy buenos. Qué bien, polos en el menú. Quizás le gusten más a los comensales. Mert, tenemos que irnos. Lo que quiero decir, deberías probarlos como chef. Y el pequeño genio puede tocar piano todo lo que quiera. Quizás podamos conversar sobre mi cocina, con un café o... Gracias por tu amable oferta, pero tenemos prisa y nos vamos. Vamos, tenemos que irnos. Buenos días. Buenos días. Vamos rápido. ¡Suscríbete al canal!